Pero, por ejemplo, el tema de las adicciones, que en su momento también... Fue tema. Fue tema. Fue tema. Mira, fíjate que, gracias a Dios, acá no hay madera, pero vamos a tocarla. Toco madera siempre, por si acaso. Mi muletilla, un, dos, tres. Solamente a fuerza de voluntad. Un día, así como empecé, dije, nunca más. Y esto hace muchos años atrás también. ¿Qué pasó ese día que dijiste nunca más? No pasó nada. Pasó que me saturé. Tanto eran los no por todos lados. Y yo no me daba cuenta. ¿No de qué? No, yo no me daba cuenta ni que estaba adicta a la droga, ni que estaba haciendo daño. Yo era feliz porque yo pintaba, tenía mi casa propia, llevaba a mis hijos al colegio. Hacía una vida normal. Lo que no hacía era salir. Pero tampoco salía porque también había mucho reconocimiento en la calle. En esa época, los reconocimientos en la calle eran masivos. Yo no podía ir al supermercado. Los niños salían, yo les iba a buscar bien temprano cosas que llegar y subirse al auto y no estar con los apoderados que todo el mundo era preguntas, fotos, autógrafos y todo eso. Eso era así. Por lo tanto, yo vivía dentro de mi casa. Y yo no, 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 me brotaron un montón de cosas. De hecho, escribí un libro en esa época. Pinté, me salieron cosas bonitas que yo no sabía que tenía y yo juraba que eso estaba bien. Juraba que eso estaba bien y no estaba bien. Y un día, después de muchos intentos, llegó el día en que dije, nunca más quiero esto, nunca más. O sea, varias veces lo intenté, pero no me resultaba. No los botaba en el baño, los botaba en la basura. O sea, compraba y lo botaba para no conseguir. Y después volvía a comprar. Y un día, que fue el día, nunca lo marqué en el calendario ni nada, porque fue un día común y corriente. Dije, no más, ya hasta hoy. Nunca más. Ya hace más de 10 años, por lo menos. Más. Más. ¿Qué perdiste con esa vida que llevabas tú? Mira, perdí, es que es una pregunta muy amplia. Yo no me, como te repito, yo no me daba cuenta de las pérdidas que estaba teniendo. Yo me estaba dando, yo sentía lo que estaba haciendo, pero jamás me fui a pérdida porque nunca tuve que deber. Tenía el dinero para comprar, tenía mi casa, nunca tuve que vender una radio, un disco, una televisión, ni hacer ningún canje de ninguna especie. Por lo tanto, no era pérdida. Al cabo del tiempo, con el estado de conciencia, cuando uno va creciendo, cuando va madurando, cuando va evolucionando, te das cuenta de lo que son las pérdidas. En ese momento, nada, no perdía nada más que, ni siquiera plata porque me alcanzaba para comprar, no tenía problema con el dinero. Pero al cabo del tiempo, sí, porque igual yo creo que directamente de una u otra forma a mis hijos les tiene que haber afectado, a mis hermanos que estaban en esa etapa también, y a mi entorno. ¿Tus hijos te lo dijeron? Mira, la verdad es que no, porque eran muy chicos. Así directamente no, pero cuando grandes sí, ellos saben. ¿Qué te dijeron? Que estaba mal, que estaba mal y que, bueno, que ellos, que muchas veces los vestía los días domingo para ir al colegio. Y ellos me decían que era domingo y yo les decía, no, hay que ir al colegio, porque tampoco estaba bien, o sea, ese tipo de cosas me pasó. Qué pena contarlo, fíjate, no lo tenía presupuestado. Pero lo bueno es que eso, si lo importante es que le diste... Una confidencia. ¿No lo habías contado? No. Pero que le diste vuelta, si tú estuvieras hoy en día en eso, yo no te lo preguntaría, pero sé que tú le ganaste, por eso te lo pregunto. Sí. Porque es una historia de reivindicación. Absolutamente, y uno se puede rehacer. Eso de que dice, reinventate como si fuera así de fácil, no es tan real. Porque uno con la personalidad que tiene de nacimiento, se crece y se vive con la personalidad. Y también va, a mí me pasa en esta etapa de mi vida de que me gusta más la soledad que antes. Me gusta estar sola, me gusta ser autónoma, me gusta depender de mí y no ser codependiente. Yo siempre he tenido la codependencia afectiva por ser carente también, digamos, por una infancia que fue un poco abandonada, por decirlo de alguna manera, con falta de madre, con un padre jesuita. Jesuita.